¡Ey! ¡Como siempre! ¿En qué personajes? En la huelta y pros En esa habitación Ese cuarto de hotel En el que tú y yo Hacíamos el amor Prendiendo esa pasión Bañados en sudor Te pongo una canción Y entre beso y beso Tu ropa cayó Y en ese vibe Ese acto de amor Fue que comprendí Que tu amor por mí Nunca se murió Lo siento Por tu intento Y ahora sé que de él Son todas tus horas Te llena de besos Y te enamora Y yo durmiendo aquí Con otra persona Es como dormir a solas Hay que aprovechar Tiempo y corto el tiempo Y yo quiero continuar Todo tan secreto Perdona mi amor Pero en este cuento Yo acá y vos allá Lo siento Oh 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 Bueno, simplemente, solo para entendidos, ok Manual Y ahora se quede, son todas tus horas Te llena de besos y te enamora Y yo durmiendo aquí con otra persona Es como dormir a solas Hay que aprovechar, es muy corto el tiempo Y yo veo continuar, todo todo en secreto Perdona mi amor, pero en este cuento Acá hay voz, allá lo siento Ahora sí, bye bye Es un secreto sin preguntas, no le digas mamá Que muera acá entre nosotros dos, ok Manual får, igual Voy a leer la New York Voy a leer la New York